Hola amigos, bienvenidos a mi calor una vez más. Hoy estoy cocinando aquí con mi hija, es Soraya, es la mayor, y está cocinando unas piernitas de pollo, es una receta nueva. Yo no sé cómo hacerla, pero ella nos va a enseñar cómo hacerla. Muy fácil y rápido y económica, ¿verdad? Sí. Y bueno, aquí ahorita les vamos a enseñar cómo prepararla. Van a quedar bien, bien ricas. Vamos, vamos a mirar. No olviden suscribirse y compartir. Ok, vamos a comenzar aquí a hacer el pollo. ¿Qué le vas a poner? Le voy a poner un poquito de baking powder, de polvo para hornear. Garlic and herb seasoning. Y después un poquito de pimienta. Pimienta y ese sazonador que les acabo de enseñar ahorita. No lo sientes medir bien. Solo échale así, un poquito. Un poquito de pepper. Después un poquito de este. Lo vamos a envolver. Miras qué más. Vamos a mirar un poquito más de esto. ¿Cómo te aseguras de que esté balanceado en? Ajá. O sea que tenga igual, parejo. Mira. Y aquí tenemos pernitas de pollo. Nada más están así lavadas. Y así. Pollo. Solo. Ponerlo por todo el pollo. Puedes poner abajo de la piel para darle más sabor. Nada más así. Y así. Ok. Y lo pones en tu charola. Y lo vas a poner en una charola. Y de ahí va a ir al horno, ¿verdad? Ajá. Por 45 minutos. Ahí va a ir al horno 45 minutos. Y el horno va a estar a cuánto? A 400. A 425 grados. Ahí ya quedaron. Ahora sí ya las vamos a llevar al horno. Después de 25 minutos vamos a voltear el pollo. Le damos a dar vuelta. Y los vamos a dejar otros 25 minutos. Así ya pasó. 50 minutos. El pollo ya debería de estar listo. ¿Y ya de aquí? ¿A comer? ¿Y ya de aquí ya solo a comer? No queda nada crudo dentro, ¿no? Ok. Ok. Ya de aquí tú lo acompañas con lo que tú quieras. Puedes acompañar con una sopita fría. Con un arrocito, unos frijolitos, una salsita. Con lo que tú quieras. Está bien cocidito, bien rico. Bueno, pues ahí les dejamos una idea para que cocinen su cena. Es algo bien fácil, bien rápido. Y ojalá que les haya gustado. ¿Está bueno? Ajá. Bye. Bye.